En uso de la palabra, el diputado Enríquez. Gracias, señora Presidenta, señoras Presidentas y señor Presidente de la Comisión de Salud. En primer lugar, debo decir que, como lo dije en el 2018, vengo a nuevamente expresar mi firme rechazo a la legalización del aborto. En ese sentido, adhiero plenamente al dictamen de minoría que está firmando, haciendo circular la diputada Carmen Polledo, y adhiero muchas de las palabras que ella ha dicho. No creo, en cambio, que haya tratado en esta oportunidad, sea tratado un debate. Debate generalmente implica, y así lo tenemos, lo dice el diccionario de la Real Academia, un intercambio de opiniones. Acá no ha habido intercambio de opiniones alguno, acá ha habido simplemente una información que suministraron distintas personas que eran enroladas en lo que hoy se llaman los verdes y los celestes. Pero no hubo un debate intenso, no replica esto para nada lo que fue el 2018. Y hubo diputadas que con razón se enojaron, y diputados, porque entendían que ellos no habían estado en el 2018 y que merecían el mismo respeto que tuvimos todos los que nos pudiéramos expresar. E incluso, en lo que se llama un debate, un intercambio de preguntas y respuestas que no puede hacerse a través de esta modalidad que hemos impuesto acá en el Congreso, y que afortunadamente hemos abolido, que tan difícil no era que funcionáramos presencialmente y lo estamos haciendo. Pero claro, este tema se vincula con otro. Se elige este mes. ¿Por qué este mes? Porque lo que se busca acá es violar la dignidad humana para distraer del ajuste salvaje que vamos a hacer sobre la clase media o que va a hacer el gobierno, y sobre los jubilados y pensionados. En un mes que justamente es muy caro para distintas religiones, evangélicos, católicos, judíos, janucá. Pero no voy a hablar desde el punto de vista religioso porque no creo que sea necesario hacerlo. Bueno, me voy a basar. Hace muchos años en el colegio que tuve la oportunidad, un colegio del Estado, un colegio universitario en Nacional de Buenos Aires, me enseñaron que había que seguir un razonamiento empírico y entonces empezar a ver lo que era la evidencia. ¿La evidencia cuál es? La evidencia es que tenemos que hablar que es un feto, tenemos que hablar que es un embrión, si hay vida o no hay vida. Y entonces acá recuerdo haber escuchado en aquel momento en biología a Mendel, porque estudiábamos embriología y estudiábamos genética en aquella época, y desde Mendel hasta la fecha la genética ha avanzado mucho. Les pido que como no tuvimos debate que por lo menos nos escuchemos, porque realmente estar hablando así no es razonable ni lógico. Y si bien hubo diputadas que hablaron, y diputadas que hablaron muy bien, también como la diputada Resinovsky, la diputada Morales Gorler y la diputada Polledo, durante esas sesiones me gustaría que nos escucháramos un poquito todos. Entonces digo que desde Mendel hasta la fecha la genética avanzó muchísimo y un profesor en la Universidad de la Sorbonne, Gerón Leyen, ha escrito magistralmente, aceptar el hecho de que con la fecundación comienza la vida de un nuevo ser humano ya no es materia opinable. No se trata de una afirmación metafísica ni religiosa, sino que es una sencilla evidencia experimental. Eso es lo que me enseñaron cuando me enseñaron a hablar de lo que era el pensamiento crítico, que me dijeron tenés que ver la evidencia. El empirismo, ¿dónde está? ¿Hay vida o no hay vida? Hay vida. Esta vida que nace a partir de la fecundación del espermatozoide al óvulo es una secuencia que va a tener distintas denominaciones, que se va a llamar embrión, mórula, blastocisto, bebé, niño, feto, adolescente, adulto, anciano, y no se va a alterar jamás la naturaleza del ser humano porque hay un mapa genético fijado por el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es justamente el que marca lo que va a ser todo nuestro derrotero. Y ese mapa genético, fíjense, que es absolutamente irrepetible. Prueba de esto que lo utilizamos cuando se tratan de las investigaciones de los centros de antropología forense para determinar cuerpos de personas fallecidas o también para determinar paternidades. Lo dice la ciencia, no lo digo yo. Y la ciencia lo recoge el derecho, de la ciencia lo recoge el derecho. ¿Y qué dice el derecho? ¿Qué dicen las convenciones internacionales? ¿Qué dice la Convención Interamericana de Derechos del Niño? Dicen todo lo mismo, que hay vida desde la concepción. Por eso el Código de Vélez Árfil, que ya fue modificado hace 5 años, establecía en su artículo 63 que la persona por nacer, que la persona existía desde la concepción en el seno materno. Pero cuando se modifica en el año 15, el artículo 19 va más allá, dice la concepción. Fíjense que, ayornado a los tiempos, se está hablando de la concepción. Claramente, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir justamente de que desde ese momento hay vida. Y si hay vida, no puede nadie suprimirla. Porque creo que yo vengo acá, como tendríamos que estar todos defendiendo, el más sagrado importante de todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y particularmente, el derecho a la vida de la persona por nacer. Por eso insisto tanto, en cualquiera sea la religión que uno practique, o sea ateo, agnóstico, esto es algo que supera, esto es algo que hace a la dignidad humana. Porque esta defensa parte justamente de una valoración que tenemos que hacer incondicionalmente de lo que es la dignidad humana. Acá se dijo de que hay situaciones que uno ve en la calle, con grandes movilizaciones, y que es un clamor popular. Y yo no creo que sea un clamor popular. Recientes encuestas han dicho, y por supuesto encuestas que están insospechadas, y de todos los colores políticos o de todos los colores de los pañuelos que ustedes quieran determinar, que así como había una paridad en el año 18, hoy hay un 70% de la gente en todo el país. No nos confundamos y nos querramos solo que porteños y el ambas somos el ombligo de la Nación Argentina. Somos todos, y desde la Quiaca hasta Ushuaia, hay encuestas que dicen que hay un 70% de la gente que se opone a esto. Entonces creo que, y con esto ya concluyo, creo que la embriología, la genética, nos indica que hay vidas de la concepción, y que esa vida no se puede suprimir por la decisión unilateral de una persona. Nadie niega el derecho de la mujer y del hombre a disponer de su cuerpo, pero acá está disponiendo de un cuerpo que no es el propio, sino de un cuerpo de una vida que ya está en gestación. Cuando a mí me dicen, no, pero tiene que nacer, no, no, no es persona futura, ya es persona desde la concepción en el seno materno, ya de ahí existe. Cuando nazca será sujeto de poder adquirir, será sujeto de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso yo digo, no busquemos más los atajos. Los argentinos somos muy fáciles ante cada problema una emergencia, siempre buscando el atajo, siempre buscando las consecuencias y no actuando solo las causas. Lo dijo bien el diputado Ricardo, cajoneamos la modificación de una ley de educación sexual integral. Entonces yo lo que propongo es esto, mejoremos la legislación, favorezcamos las adopciones, favorezcamos, incluso hemos tenido algunas de nosotros presentaciones de proyectos de la adopción del niño por nacer, favorezcamos, mejoremos la legislación, pero seamos sinceros, era el momento, no, estamos tapando otras realidades realmente nefastas para la Argentina. Y si no prueba el canto, 70% disminuyó del año pasado a este el suministro de preservativos en los hospitales públicos. ¿Por qué se hizo esto? A ver, explíquemelo. Fortalezcamos la decisión de la pareja, del hombre y de la mujer, la decisión responsable de concebir un hijo, pero no matemos al más indefenso de los seres humanos, porque toda vida vale y por el compromiso que tenemos que tener nosotros es salvar las dos vidas. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias, diputado Enrique.